Johans Müller Sus investigaciones versaron sobre la medicina y la biología. Sobre todo, trató de la fisiología general, embrionaria, la anatomía comparada y la zoología. La observación y el experimento fueron la base de sus investigaciones. Demostró la existencia del conducto de Müller y describió los órganos sexuales. Logró descubrir la estructura y funcionamiento de las glándulas con ayuda de la microscopía. Su extensa obra se divide en tres etapas. La primera correspondería a su inicial adhesión a la Naturphilosophie. En la segunda, desarrolló los principales estudios fisiológicos. Fisiología compara de los sentidos y estudia los fenómenos fantásticos de la visión, una monografía sobre las glándulas, confirmación de la ley de Bell y Menguedier, de los animales de sangre fría, análisis de la sangre y de la linfa, así como del kilo, y el mecanismo de la voz. La tercera etapa de la vida científica de Müller estuvo dedicada a la anatomía comparada. Peces, gusanos, equinodermos y moluscos. Como Rudolfi, criticó el método de Menguedier y sus bisecciones no rebasaron el nivel de los backtracios. ¡Gracias! ¡Gracias!